Madre mía, familia que me ha pillado el apretón volviendo de entrenar, casco, gafas, mallot, pero es que ya tenemos aquí esperando al señor, espérate, señor Carapaz, ¿cómo estamos? Hombre, muy bien, la verdad que aquí andamos también, aprovechando el buen tiempo y que ahora ya podemos un poco montar también en bicicleta, nada, bien, muy bien. ¿Cómo va esa locomotora de Carchi? ¿La tenemos engrasada o todavía le estamos ahí puliendo los motores? Bueno, ahora le estamos ahí un poco puliendo, 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 porque al final, bueno, la cuarentena ha sido bastantes días que hemos podido estar en casa y siempre el simulador no va a ser lo mismo que salir a la carretera, ¿no? Pero bueno, poco a poco vamos cogiendo un poco más la forma y volviendo a recuperar pues lo que hemos podido perder en la cuarentena. ¿Cómo llevaste el encierro y cómo entrenaste? ¿Cómo lo hacía? ¿Solo rodillo, quizá intentando desconectar un poco de cabeza y no darle muy duro para no quemarse? ¿O cómo lo has hecho tú? Bueno, al inicio, sí, no, estaba muy animado, pues es algo nuevo que también experimentamos, lo del rodillo todos los días y, bueno, no, pues hacía varios días de dos, tres horas como máximo, sobre todo, pues tratarlos de llevar de una buena manera y no perder mucho la forma, que era lo más importante. Yo el otro día tenía una de estas conversaciones con Enric Mas, que ha fichado por el Movistar, tu antiguo equipo, y me decía, cuidado con el rodillo porque ganar, puedes ganar muy poco y como no vigiles lo puedes perder todo, en una deshidratación o si te pasas de largo, cuidado que todavía puede ser peor que mejor. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, bueno, al final yo creo que hay mucha gente que a veces se vuelve loco con el rodillo, de que se ponen ahí a hacer maratones mundiales y luego al final termina afectándote, yo creo que hay que hacer lo mínimo posible e incluso para la cabeza también va a ser muy estresante, el estar en cuatro paredes no va a ser lo mismo, el estar en contacto a veces con la naturaleza, con la carretera mismo, o hay muchos ciclistas que les encanta estar en las montañas y siempre va a ser diferente, entonces yo pienso que sí hay que tener mucho cuidado con el rodillo porque al final nos puede afectar mucho también para el rendimiento después, porque vamos a terminar muertos y no vamos a querer salir ahora a la carretera. Oye, ahora que has fichado por un equipo inglés, habrá que empezar a llamarte Sir Richard Carapaz, caballero del imperio británico, ¿no? Bueno, hola, no, no, qué va, sigo llamando a Richard y ya está, no hay que ponerle tanto dilema a la cosa, ha sido yo creo que la verdad una buena experiencia, aunque ha sido difícil el año empezando, poco a poco conocernos, pero bastante bien, yo creo que muy feliz y sobre todo aprendiendo muchas cosas nuevas que a veces pues me faltaban, ¿no? Fíjate que yo, como honor al Giro de Italia que estos días tendría que estarse corriendo y sobre todo en honor tuyo, me he calzado la maglia rosa, pero es que yo claro, yo pensaba, como siempre te veía ya con la maglia rosa en todos los vídeos que ya he ido viendo, pensaba que vendrías a la entrevista y ¡clac! con la maglia rosa. Una vez la has ganado, ¿no la llevas ya todo el día pa' dormir, pa' entrenar, pa' todo, o no? No, bueno, no, así, cuando, después de que terminó un poco la locura del Giro, pues sí, sí tenía, ¿no? La verdad, eso de tenerla presente a la maglia, ¿no? Y principalmente, pues el Giro siempre ha sido mi carrera favorita y me ha gustado, pues, por todo lo que representa lo que es el Giro de Italia, ¿no? Bueno, ahora mismo, pues aquí en mi casa tengo algún maillot exhibiéndolo y que me motiva, ¿no? Los días que salgo a entrenar o los días que hace malo aquí, ese es un motivo más para motivarme. Bueno, claro, ahora has dicho los días que hace malo aquí. Claro, tú estás en Carchi, donde la altura media son 3.000 metros y la altura máxima son 4.700. Entonces, claro, a ti, carreras como el Giro, que además es tu carrera preferida, o si llega el momento el Tour, etc., ¿a ti te da igual que se suba 2.500? Para ti eso es nivel del mar prácticamente. Sí, bueno, al final, en esta altura, y sobre todo, pues que experimentamos muchas cosas, ¿no? Sobre todo, pues el frío, ¿no? Aquí es muy típico. Incluso a veces que cuando decimos que hay verano aquí te puede caer una tormenta o te puede hacer menos 5 grados. Entonces, estamos muy acostumbrados a ese tipo de cambios climáticos, ¿no? Y eso es muy parecido en la carrera de Giro, ¿no? Que a veces vas por la costa y te hace en 20 grados, y empiezas a subir y te encuentras con 5 grados. Pues aquí es algo similar, ¿no? Y pues ya no te cuento. Si te vas ya para arriba a cerca de los 4.000, pues ya hace mucho más frío y el clima es muy cambiante. Este año, tu reto, esta es la primera entrevista donde veo a Richard Carapaz después de que ya se haya anunciado que el equipo del Ineos para el Tour va a ser, pues, Egan Bernal, va a ser Froome, va a ser Serain Thomas, pero que el líder único para el Giro es el actual vencedor, con lo cual, Richard Carapaz. Esto, claro, haberlo ganado el año pasado es muy bonito, pero también es una putada, porque, claro, al final del año pasado ibas en el Movistar, que quizá no era el equipo más fuerte. Además, el que llevaba el número uno era Mikel Landa. Tú no podemos decir que fueras un tapado porque el año anterior ya habías quedado cuarto, pero quizá no eras el favorito, el superfavorito. Este año ya todo el mundo te tiene el dorsal pillado. ¿Eso qué? Bueno, yo creo que, lo que dices, ¿no? Yo creo que ahora es un cambio total, ¿no? Pues, es cierto que tal vez el año pasado iba como un poco más oculto, puede ser, y este año, pues, ir como de primer plano, ¿no? De decir, Richard, pues, voy a enfrentar como líder único el tiro de Italia, ¿no? De una manera que pueda, pues, sentirme respaldado, con el respaldo de todo el equipo, sobre todo. Y también, pues, ojalá poder repetir lo que se hizo en los anteriores años, ¿no? 2018, 2019. Esa es una gran ambición que tenemos. Oye, mira, repasaremos algunos momentos de ese giro. Tú, cuando en la etapa 3, de repente, tienes el pinchazo. Tienen que darte una bici de un tío que mide casi un palmo más que tú. Cuando lográis conectar un poco, os encontráis una montonera ahí, y de repente, bueno, claro, los nervios, ¡ay madre! Estamos perdiendo tiempo. Y en la etapa 3, ya te estás plantando a más de un minuto y medio del líder, posición 36. Tú, después de esa etapa 3, donde me imagino que empiezan a sobrevolar los fantasmas, etcétera, ¿tú te podrías haber imaginado, en el mejor de los casos, que ganarías dos etapas y que acabarías ganando el giro y además con autoridad? Sí, no, la verdad que, mira, no, es algo especial, ¿no? Quise olvidarme de las 3 etapas que habían pasado y dije, voy a empezar de nuevo, quiero hacer un nuevo giro. No lo había pensado, pero no tenía en mente que iba a ser el ganador del giro de Italia, ¿no? Me sumaba, pues, que iba a ser entre los 10 primeros, porque al final era mucho tiempo el que había perdido. Y recuerdo unas frases que hablaba con el manager del equipo, Eusebio, que decía que qué tal estoy y tal, pues, le decía, no, que me encontraba muy bien y que ya había pasado, pues, lo de la tercera etapa. Y recuerdo claramente que le había dicho, pues, como en broma, ¿no? Lo de qué pasó en 2018, que Frumi también se había perdido bastante tiempo y al final fue el ganador, ¿no? Le digo, no, voy a hacer una, la de Frumi. Y al siguiente día, pues, pasó y nos reíamos, nos reíamos con Eusebio, pues, y me dice, pero chico, ¿cómo le puedes atingirar tanto a esto, no? O sea, de sacarla de 10. Y la verdad que eso fue una alegría para todo el equipo, ¿no? Y eso hace que esa alegría, pues, del ganar una etapa haga que todo marche bien y sobre todo, pues, de que todo el mundo siga entregando el 100%. Es increíble cómo en un giro, en una etapa, en la vida misma, de un día para otro, apoyado además con el cambio de mentalidad, el cambio de chip, el hacer borro ni cuenta nueva, puede cambiar la cosa porque en la etapa 4, el que tiene problemas con la bici es Mikel, tú eso te pilla con 15 delante, aprovechas muy bien la situación, no te despegas ahí en ningún momento, y además, ahí a 400 metros de meta, les remachas a todos, ganas tu primera etapa y además, digamos que, hay como ese cambio de rol de decir, bueno, yo voy por delante en la general, con lo cual soy el nuevo líder del equipo. Sí, bueno, la verdad que, como te dije, ¿no? Pues, el siguiente día también sabíamos que iba a ser muy nervioso esa llegada, pues, las típicas del Giro de Italia que decimos que son ratoneras y yo más o menos a falta de 15 kilómetros, pues, había ido con unos compañeros para adelante y justo ese momento creo que lo más peligroso fue la lluvia, ¿no? La lluvia que nos cayó y ya la primera caída, donde ya estuvo involucrado Tumolien y después, pues, ya fue lo de Yates y Mikel, ¿no? Y la verdad, pues, que, bueno, yo sabía que tenía una oportunidad muy clara, la llegada me venía muy bien y sobre todo, pues, que ya en un grupo muy pequeño, mi opción era mucho mayor, ¿no? Y la aproveché de tal manera, pues, que salió de grande, ¿no? También, pues, yo creo que ese momento de alegría es inmenso, ¿no? Pero luego también cuando llegas al hotel y luego, pues, que tu líder ha perdido un tiempo considerable, no sé, ¿no? Queda entre esa duda, ¿no? De, no sé, si alegrarme del todo o sentir algo, ¿no? Al final es una cosa que es muy difícil, ¿no? Porque al final tu líder ha perdido un tiempo considerable, tú has ganado una etapa y has recuperado el tiempo. Bueno, yo creo que es un cúmulo de sentimientos. Pero bueno, al final yo creo que poco a poco, como ya se fue desarrollando la carrera, pues, ya nos fuimos dando cuenta de quién iba a estar liderando el equipo. Sí, eso tiene que ser realmente mentalmente jodido, de corazón, de cabeza, por lo que tú decías. Y a veces también un poco lo que reclamabas en Movistar. Claro, cuando hay un coliderato, en este caso, Mikel Richard, del tour o de la vuelta, cuando se encuentran ahí Mikel Nairo con el bala. Claro, cuando no hay un solo foco claro, pues lo que decías tú, igual tú has ganado la etapa, igual ha sido una exhibición y tú mismo puede ser que tengas un punto de tristeza de, ostras, el que era el líder no le ha ido bien y el propio equipo también puede estar afectado. ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo se lleva? ¿Hasta qué punto esto dificulta las situaciones? Bueno, al final, yo como te decía, al final es una cosa, un cúmulo de sentimientos, que al final no sabes si estás haciendo bien en celebrarlo por todo lo alto o, no sé, tener ese pequeño sentimiento de decir, bueno, a mi líder le fue tan mal que creo que, bueno, hay que parar un poco, ¿no? Y, bueno, al final, pues ese, personalmente, ¿no? Lo hablo por mí, el vivir ese tipo de circunstancias sí es muy difícil, ¿no? Porque al final no sabes si el día de mañana te va a tocar a ti también o si el equipo no va a esperar por ti porque el líder es otro. Al final eso es como llevar, no sé, un cuchillo detrás, no saber cuándo te va a caer, si es hoy o mañana, ¿no? Yo creo que, pues, en un momento determinado sí que era muy, muy, muy complicado porque había situaciones en carrera que, pues, quedábamos los dos, ¿no? Y no sabíamos si yo tiraba para él o él tiraba para mí. Entonces, la verdad que yo creo que llevar eso es difícil, ¿no? Creo que, pues, había momentos de tensión, incluso en la mesa mismo, ¿no? Pero que lo subimos sobrellevando porque al final éramos un grupo que estaba muy unido y eso hacía también, pues, de que las cosas, a pesar de cómo las presentaban, nosotros las podíamos asimilar muy bien y, sobre todo, pues, darle una marcha positiva. Hay otro momento clave en ese giro, que es un momento muy bonito, además, que es entre la etapa 13 y 14. En la etapa E13, tanto Miquel como tú, hostia, dais una muy buena exhibición, cada uno por su lado y ahí, hostia, ni Roglic, ni Nibali, ni Yates prácticamente os pueden oler, hacéis una muy buena etapa, pero aún así, tú, al empezar, antes de empezar la etapa 14, aún estás a 4.22 del líder, lo cual es una... Y esa noche, a las 11 de la noche, que esto es brutal, o sea, esto es increíble, esa noche tú tienes una intuición o corazonada o aparición de la Virgen, no sé muy bien cómo, pero tú llamas a tu mecánico y le dices, oye, mañana móntame un 36, que lo he visto claro, que con eso reventamos la carrera. Cuéntame eso, porque realmente ahí estuvo la carrera, porque al día siguiente la liaste, Parla. Sí, bueno, en general, como lo había hecho en la subida anterior, de la etapa 13, sabía que tenía unas muy buenas piernas, ¿no? Y sobre todo, de los puertos, ¿no? De preguntar de cómo es, de cómo iba a ser. Y justamente, pues el Monte San Carlos yo no lo había conocido nunca, no había ido nunca por ahí, desconocía totalmente. Una cosa es que lo veas en un mapa, en un plano, que te pongan la rampa, lo que sea, ¿no? Y justamente, pues yo antes había hecho un par de llamadas a un muy amigo mío, el antiguo director de Lizarte. Hicieron una carrera por esta misma carrera y le pedí un par de sugerencias y estaba entre eso, ¿no? Y habíamos ido a cenar, ya había vuelto, estaba un poco estirando antes de irme a meter a la cama. Y de repente, cojo el teléfono y le marco a Tomás, ¿no? A Tomás, que también es un gran amigo mío y sobre todo que tenemos esa confianza, ¿no? De decir, oye Tomás, si necesito esto, me lo hace, sin ningún pero o en algo, ¿no? Y eran las 11 de la noche, mira, y leía algo y claro, Tomás ya estaba medio sobado. Y justamente esa noche, como habían tenido ellos mucho trabajo, habíamos cambiado las piñas, los platos, entonces los mecánicos tuvieron un lío ahí impresionante, ¿no? O sea, brutal. Y en la cena no nos habíamos visto porque hay muchas veces que coincidimos en la mesa, aunque ellos se sientan cerca de nosotros, pero estamos el equipo juntos cenando. Y ese día no le había visto, entonces yo ya me fui para la cama y como te digo, le llamo y Tomás me responde un poco ya sobado, ¿qué pasó, Richard? Y le cuento y le digo, oye, que para mañana necesito que me pongas un 36 de adelante, no sé si es la hora oportuna que te lo diga o no. Y él sin exclamar nada, recuerdo claramente, sin exclamar nada y me dice, sin problema, Richard, mañana a primera hora lo vas a tener, ahora mismo me voy a levantar a prepararlo y no te preocupes. Entonces, te digo, que no, Tomi, que si no tienes tiempo que no lo hagas, ¿sabes? O sea, déjalo como está, que no pasa nada. Igual es el error mío de avisar tan tarde, ¿sabes? Porque al final causas una revoltura a última hora. Al otro día ya amaneció, fuimos al desayuno, no le había visto a Tomás. Cuando iba subiéndome al bus y me dice, Richard, está hecho, no te preocupes, la primera bici, la segunda bici y la tercera bici por si acaso lleva el 39. El hacer el Monte San Carlos con ese desarrollo para mí fue ir guardando balas para cuando arranqué, tuve una fuerza brutal y eso me duró hasta la meta. Y claro, el primer abrazo que nos dimos con Tomi le dije, le pegamos al clavo y fue, no sé, a última hora, o sea, todo fue. Y hablábamos con Tomi algún día y decía, esto, 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 esto ha quedado para la historia. Además, es la típica decisión que tomas tú. Es decir, tienes la corazonada y no hablas ni con compañeros, ni con el director, ni con el manager, sino es, tú te arriesgas, tú echas ahí todas las balas y oye, si la hubieras cagado, es cagada tuya y probablemente quizá luego alguna bronca de, pero Richard, cómo no consultas, cómo no preguntas, tú lo viste ahí y dijiste, pam, ¿hasta qué punto es importante esto para un líder que cuando haya un momento que diga, esto es responsabilidad mía y yo me la juego y yo lo he visto claro y yo tengo que tirar para adelante? Sí, no, bueno, parte de lo que dices es de cierto, ¿no? Porque hay muchas veces otras que se les pregunta a los directores, oye, ¿qué necesito poner esto? ¿Qué opináis? ¿Qué comentario tienes para esto? Y claro, lo mío fue arriesgar todo, nada. Yo creo que es muy importante el estar convencido a uno, o sea, como líder, el estar convencido por mí mismo, ¿no? Yo sé lo que soy capaz de hacer, sé lo que puedo y sé hasta dónde puedo, porque si empieza ese momento de duda, pues yo creo que a mucha gente ha perdido carreras por eso, ¿no? Porque ha tenido un puntito de duda y ese puntito de dura le ha hecho que sea, pues no sé, una piedra, ¿no? Para arrastrar. Y mira, me salió de 10, a pesar de que me había jugado el todo por el nada y bueno, yo creo que son episodios que el ser humano, no solo en el ciclismo, no hay que tomamos decisiones que a veces nos marcan mucho la vida y pues esto es una de esas decisiones que han marcado. Oye, hay otra decisión, luego volveremos a cosas concretas de este giro, ¿no? Pero hay otra decisión que se antoja como muy importante en un momento clave de tu carrera, que es el del cambio de equipo. ¿No te da miedo? Porque claro, justamente el gran, o visto desde fuera, ¿no? Visto desde el punto de vista del aficionado, lo que se le ha criticado siempre al Movistar es hostia, que vais ahí con tres líderes, que si el Bala, que si Nairo, que si Mikel y te vas a un equipo donde están los dioses, donde está Froome, donde está Egan Bernal, donde está Jerein Thomas, que los tres campeones del Tour. ¿Te da miedo? ¿O qué te ha dicho el Ileos para que estés tan seguro de decir voy para allá? Bueno, no, al final, yo antes de haber firmado y todo eso había analizado mucho, sabía claramente que si iba para allí, iba a encontrarme con ese panorama, ¿no? Es decir, bueno, aquí va a haber tres líderes, incluso que ellos ya tienen un hueco en el equipo, ¿no? Y al final es lo que he venido haciendo yo, ¿no? Primero, pues quiero ganarme la gente, ¿no? Que sepan que yo pues valgo mucho para el equipo y que pueden confiar en mí, ¿no? Y yo también quiero ganarme su confianza, pues, para momentos determinados y, por ejemplo, para una gran vuelta, ¿no? Es decir, tengo las condiciones con qué hacerlo, cómo hacerlo y por qué hacer. Y como te dije, ¿no? La verdad que yo sabía a qué panorama me venía, ¿no? Y también qué panorama me quedaba. Y yo pues quise apostar, ¿no? Quise apostar por ese cambio. Yo sabía que tal vez va a ser muy difícil y sobre todo tenía, al inicio ya después de haber hecho el cambio y todo eso, tenía la duda, ¿no? Pero yo un momento, cuando llegué aquí al equipo, pues el cambio fue brutal, ¿no? Bueno, la verdad que parece que me hubiesen conocido años. Estoy súper encantadísimo, incluso pues con Egan hemos hecho ya una amistad. Es coincidencial, la verdad, que hemos coincido con varias cosas. Muchas veces yo me dejaba llevar, a veces por el comentario, que decían, no, es que son ingleses, son muy fríos, solo hablan inglés y te topas, en cambio acá vienen a Colombia los ingleses y parecen más latinos que yo, ¿sabes? Entonces es una maravilla. Sé que esto es casi ciclismo ficción, pero ¿no te queda un puntito de pena, bueno, o la intriga, ¿no? De decir, ¿qué hubiera pasado si justamente en un año donde se va Nairo, se va Miquel, que te podías quedar ahí de líder único del Movistar? ¿No te queda ahí, sabes, esa duda o no? No, tal vez que no, yo creo que he hecho el cambio justo, ¿no? En el momento he indicado y no me arrepiento de nada, ¿no? Yo creo que mi paso por Movistar y he hecho todo lo mejor posible y sobre todo hemos ganado una granja. El mejor resultado puede ser eso, ¿no? No tengo, es decir, tengo una deuda con Movistar, ¿no? Yo me siento que no la tengo, que se me llame de todo, pero que no tengo esa pena, esa tristeza de haberme ido, ¿no? Ahí siempre están los típicos rumores, ¿no? Este se ha ido porque le pagan más o se ha ido porque le prometen el oro y el moro. Quizá el hecho de que hayas encontrado un equipo que enseguida haya dicho, no, no, dinos cuáles son tus ilusiones, tus objetivos, si son los juegos, si es la flecha o tal, que nosotros intentaremos apoyarte con esto. No sé si esto ha sido lo realmente importante para irte a Ideos. Lo que más me llenó, lo que te decía es que me decían, Richard, tú no vas a venir aquí a hacerte a nosotros, nosotros nos vamos a hacer a ti. Y por Movistar, que no había tenido la oportunidad de coincidir en eso, ¿no? De que una persona o un grupo de personas venga a hacerse a mí, que yo no tenga que ir a hacerme a ellos. Y eso, la verdad que es algo increíble, ¿no? Y pues yo creo que Richard tiene un sueño loco de ir a por una flecha o por una lieja. El equipo va a estar ahí, ¿no? Para apoyarme y sobre todo, pues yo creo que en ese sueño, en esa ilusión es muy, muy importante y eso también ha sido parte de la decisión que he tomado para venir aquí al equipo. Oye, hoy en día cuando los niños pequeños piden una bici, ya dicen, papá, cómprame una BH, papá, cómprame una Specialized, papá, cómprame una Cannondale. Tu primera bici fue prácticamente una chatarra que tu padre había encontrado y la montó en el carro y te la trajo. ¿Cómo era esa primera bici? ¿Cómo la recuerdas? ¿Cómo empezaste ese amor por la bicicleta? En parte he sido un afortunado, ¿no? Porque he podido disfrutar de una pieza de bicicleta que tal vez ya fue desechada, ¿no? Porque a alguien ya no le servía. Y yo ya no la vi de esa manera, ¿no? Yo no pensaba que era una chatarra, sino para mí era una Super Bici. Que puedes imaginar, pues yo le sacaba mucho lujo porque era el único, ¿sabes? Es que tenía una bici así y además era, pues, única, ¿no? La verdad que yo pienso que esos momentos nos hacen valorar, ¿no? Y ahora mucho más. A mí me hacen valorar pues todo lo que he podido conseguir, ¿no? De empezar algo, de nada, de nada y ahora tener una Pinarello, una F12, ¿sabes? Y cada vez que me voy a montar en mi bici, pues lo disfruto más. Y eso hace que también sea parte de lo que soy, de dónde vengo, de dónde provengo, lo que me ha costado para venir de montar de una bici, de chatarra, a venir a montar a una Roma que ni siquiera estaba en mis sueños y ni sabía que podía existir algo así tan hermoso. De esos inicios hay otro momento que es bien jodido para ti, que es, te atropella un carro y antes de entrar a la operación el médico te llega a decir, oye, yo no sé si tú vas a poder volver a andar de nuevo. Fue muy duro, ¿no? Cuando yo estuve ya en el hospital, porque bueno, no, pasó el accidente y yo no recuerdo, ¿no? Perdí un poco la ocasión del tiempo y recuerdo que ya estaba ingresando al hospital y no sabía ni que me había pasado, ¿no? Y bueno, pues pasaron un poco que me iban a ingresar ya para intervenirme. Nosotros aquí somos muy creyentes y yo le dije, pues todo de la mano de Dios y pensé que dije, ojalá todo salga bien y sobre todo, pues que pueda volver a caminar porque al final esas palabras, aparte de que ya estaba atropellado, que vengan y me digan eso fue más impactante para mí, que no sabes si quieres en realidad seguir viviendo porque ya te pones a imaginar de que no puedas caminar, de cómo vas a tener que andar, de cómo vas a tener que vivir. Se me venían un montón de cosas a la cabeza y empecé a pensar incluso cosas que no debían haberlas pensado, ¿no? Pero bueno, al final pasó la operación y la verdad que fue un éxito, ¿no? Fue un éxito porque pues estoy aquí ahora, ¿no? Y estamos contando cientos de cosas y de cosas locas que se ha podido hacer y de grandes momentos que hemos podido recordar, ¿no? Para la historia. Entonces, para mí fueron unos días muy, muy grises, ¿no? Muy tristes porque incluso la recuperación que yo tuve después de la operación fue muy duro, ¿no? El verme pues andando con un par de muletas, de que la gente, incluso no, quería que la gente no me vea, ¿no? De que mis familiares no me vean porque me entristecía mucho, ¿no? Y yo les veía los ojos y claro, sentían pena por mí. En esos momentos duros, incluso ya cuando ya sales de la operación, ¿no? Y dices, bueno, estoy vivo. Bueno, parece que vuelvo a caminar. ¿Cómo sales adelante? ¿De dónde sacas los ánimos? ¿Cómo cuando me decías, ¿no? Cuando te vienen esos pensamientos que ni tan siquiera te tendrían que venir, ¿cómo haces para cambiar el chip, ser optimista, ser positivo? Había momentos que, claro, ¿no? Me quería encerrar y no quería salir al mundo, ¿no? Porque tenía miedo, ¿no? De ser una persona completa. Y luego, ¿qué ves? Pues en parte se podría decir, ¿no? Y el optimismo que yo tenía, ¿sabes cuál era? El de volver a montar en bici. Y luego, pues cuando tuve el ok del médico que podía empezar a montar poco a poco, esa fue una motivación. Dije, el primer sueño que yo quiero hacer es ir a una primera carrera y sentir ese, no sé, ¿no? Esa adrenalina que solo te brinda la carrera. Estos días en las entrevistas hemos hablado con gente como Kilian Jornet o como Javi Gómez Noia o como Alberto Contador, que han pasado algún momento muy, muy crítico y casi todos acaban coincidiendo en decir, claro, cuando has pasado por algunos momentos prácticamente entre la vida y la muerte, luego cuando te pones a pedalear o a subir una montaña o a escalar, aunque te duelan mucho las piernas, piensas, bueno, eso no es nada, eso es un dolor que me durará una hora, pero luego ya está. ¿Hasta qué punto crees que a ti pasar por esa experiencia, ese accidente, esa recuperación y esos miedos, a día de hoy te ayuda como ciclista a darlo todo y a conseguir lo que estás consiguiendo? Bueno, no, eso es, yo creo que muy importantísimo, ¿no? Porque lo que dices, ¿no? Si no conoces entre la vida y la muerte, pues va a ser muy difícil, ¿no? Y a veces el dolor o la tristeza que en ciertos momentos se pasa y luego pues saber que estás bien, que estás a un 100% y que buscas un sueño y que a veces el dolor no puede ser parte de algo que te pueda detener porque el hecho de que yo vuelva a caminar, que vuelva a montar en bici, pues fue como volver a nacer y yo creo que cuando estoy en mi bici y me pongo a meditar o a pensar en esas cosas, sé que tengo algo más, tengo que disfrutarlo, que voy en busca de mi sueño, y que lo que se me interponga va a ser algo muy, no sé, muy poco para lo que ya he vivido. ¿Qué crees que te puede hacer más ilusión? Yo que sé, ¿ganar tres giros o ganar un giro, una vuelta y un tour o ganar unos Juegos Olímpicos? Bueno, yo he llegado por todo, ¿sabes? Hombre, claro. Que no le tengo miedo. No sé, te lo digo así, ¿no? Tener un par de giros y una cara grande, un tour o una vuelta, eso es lo que me motiva y lo que quiero hacer. El INEOS es tan espectacular como parece porque desde fuera eso parece la NASA y por lo que me decías tú también, ¿no? De guau, es que a nivel de entrenos, a nivel de todo, ¿qué hay ahí? ¿Qué han descubierto o qué hacen tan bien, aparte de fichar a los mejores, para que estén siempre ahí alante? Como se lo pinta, ¿no? Como dicen, no, parece la NASA, ¿no? La verdad que pues tiene algo que ver, ¿no? La verdad que cuando llegué aquí pues hay muchas cosas que sí me sorprendieron, ¿no? Que yo no había vivido nunca. Creo que es esa conexión, ¿no? Que se forma. Entre un poco el entrenador o entre el médico o entre, pues no sé, ¿no? Entre todo el estado del equipo. Trabajan muy estrictamente en todo tipo de cosas, la mínima cosa la investigan y yo creo que pues eso es algo muy grande, ¿no? Que el equipo lo pueda hacer y pues yo creo que eso es así, hace que sea el fin INEOS de hoy. Has ido a parar ahí y estás con el más grande de esta época, que es Froome. Esto seguro que debe dar una admiración y un respeto. De algún modo, Egan y tú estáis ahí para ser el relevo y para que en la próxima década los Froome sean un colombiano y un ecuatoriano, entiendo. Pues bueno, ¿no? Yo creo que relativamente o no sé, como decirlo, o hablándolo en un tiempo posterior, va a ser así, yo creo. Al final, si todo marcha como está yendo Froome, pues que la verdad es un tipo de admiración total, ¿no? Yo creo que como persona es un caballero y yo le respeto mucho y sobre todo le admiro muchísimo, ¿no? Por las grandes cosas y es algo en particular que yo de él he aprendido mucho, ¿no? Somos el relevo de una nueva generación. Yo creo que vamos a intentar hacer eso, ¿no? De seguir intentando haciendo triunfos espectaculares y si viene el relevo de generación, como lo dices, pues yo creo que va a haber un momento que va a pasar eso. Richard, muchas, 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 muchas gracias. Mucha, mucha, mucha fuerza y solo te pido que me prometas que del 3 al 25 de octubre, cuando sea el Giro, yo me voy a venir para ahí y cada día cuando pueda, bueno, cada día no será posible, ¿no? Pero siempre que el INEOS me permita venir ahí a hacerte una pregunta, a ver cómo estás, a charlar un rato contigo, me hará muy feliz poder compartir esto que hemos compartido ahora en la distancia, pues ahí cara a cara, ya con unos abrazos y con lo que sea. Encantado, por mí estaría gustoso de poder estrechar la mano, así que ya sabes, si tenemos y coincidimos mucho en la carrera, seguro que sí. Ha sido un gustazo también hablar contigo, muchas gracias y un saludo allí y un fuerte abrazo.